Bueno, buenos días a todos. La idea de la conferencia de hoy es anunciarle que se está desarrollando en la clínica un servicio de neonatología. Va a contar con cinco lugares, entre incubadoras y cerocunas. Va a ser un área especial dentro de la clínica, donde además va a estar el especialista, el neonatólogo. En este caso va a haber una habitación también, como si fuera un área de complejidad para la parte neonatal, para los recién nacidos. ¿Cuánto hace que están trabajando para esto y la importancia que tienen? No solamente para nuestra comunidad, sino también para toda la zona. Bueno, sí, la idea siempre es desarrollar y seguir avanzando en el área de salud, en la clínica. Y bueno, se pensó en este proyecto y ahí vamos. Bueno, neonatología, que es un servicio realmente muy importante, ¿va a contar con un neonatólogo? ¿Va a contar con todo lo necesario? Sí, la sala va a tener todo el equipamiento necesario, lo que corresponde a un área de semejante característica. Y además va a estar el especialista siempre. Bueno, ¿qué pasa con pediatría? Sabemos que también están trabajando en eso, ¿no? Bueno, desde el día del lunes pasado ya arrancó la doctora Ferreira, tenemos servicio de pediatría por lo pronto, los días lunes, la voy a ir completando todos los días de la semana para contar también en la clínica con un pediatra. Sí, con respecto al tema de pediatría, es un servicio en principio de demanda espontánea, como para completar lo que dice Eduardo. Demanda espontánea es que va a ser un consultorio de 14 a 18, y toda la gente que quiera acercarse dentro de ese horario puede venir. No es guardia de 24 horas, sino son demandas por consultorio de 14 a 18. ¿Cualquier emergencia entonces podrían acudir a la clínica? Sí, en principio eso empezamos los días lunes, que un día de bastante demanda, post fin de semana, y a medida que vayamos incorporando más profesionales, la idea es incorporarse todos los días, los 7 días, y que haya guardia. Pero bueno, ya estamos acondicionando habitaciones, como para que sean para pediatría, ahora estamos con la NEO también, y de a poco ir incorporando cosas para darle un poco más de complejidad a salto. Eso, ¿no? Veo que la clínica está avanzando en diferentes especialidades también. Sí, es la idea, siempre ir avanzando, siempre generar alguna cosita más, siempre hace falta, la NEO hace falta, el área de pediatría en el área de la clínica estuvo, y ahora estamos tratando de recuperarla, sí, así que bueno, siempre para adelante. Y con respecto a nuevos profesionales, hay un equipo de urología, que es relativamente nuevo, a cargo del doctor España, que atiende niños con un urólogo, vamos, ya no estamos refiriendo, vamos a hablar de la parte infantil, con un equipo de urología en general, infantil también, y ahora se está incorporando, ya empezó a hacer su consultorio cada 15 días, el doctor Rivera, que es un otorrino, otorrino naringólogo, y otorrino es una especialidad bastante demandada para los chicos. Él tiene todo un equipo, con audiometría y todo, incluso hace hasta implantes cocleares, que lo está haciendo en la zona, y los podría hacer acá también. Una pregunta, ¿ustedes han pensado en el tamaño de la clínica, y la necesidad futura de ampliar, no aquí, pero por ejemplo otros consultorios externos, como los grandes centros asistenciales, que tienen una especie de edificios aparte, para montar otras especialidades? ¿Lo han pensado? Siempre hay proyectos para ampliar, y generar áreas de consultorio externo, y demás, lo que pasa es que hay que desarrollarlos, eso lleva su tiempo, pero siempre se está pensando en crecer. También se desarrolla los días jueves, de momento, un consultorio de clínica express, a cargo de la doctora Ibáñez, es un consultorio para cuando los pacientes no pueden encontrar a su médico clínico, su médico de cabecera, saben que pueden venir acá, y en la banda horaria de la tarde, de las 2 a las 6 de la tarde, pueden contar también con la doctora Ibáñez.